La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consuma otro perverso acto contra la Iglesia Católica, desterrando a siete sacerdotes y enviándolos a Roma. Este miércoles, la policía al servicio del régimen de Ortega irrumpió en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua y sacó a siete sacerdotes que luego de estar retenidos fueron montados en un avión que los llevaría a Roma, según fuentes eclesiásticas. La dictadura ha emprendido una cacería contra religiosos y laicos católicos por denunciar los atropellos cometidos durante el año 2018 y estar al lado del pueblo. En menos de cinco días este régimen había sacado de sus parroquias a unos 15 sacerdotes, principalmente de la diócesis de Estelí y Matagalpa.